¡Hola a todos, chavales! Aquí os traigo un nuevo vídeo Y bueno, chavales, estamos aquí de nuevo en CSGO Estamos en Juego de Armas Y vamos a intentar Matar a gente Para quedar en buenos puestos Vale, madre mía, me pongo yo aquí Salto Me mato seguro, oye, pues no, no me mato Pero vamos a intentar quedar en buenos puestos Vale, es decir Intentar quedar en un puesto decente Porque generalmente Autoequilibrio de equipos En siguiente ronda Vale, pues por aquí tiene que venir gente de la primera Vale, pues me cargo a uno Vale, aquí tiene que haber otro Vale Vale, me cargo a este Vale, por aquí tiene que haber gente Vale, 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 tío Han reaparecido, justamente han reaparecido ahí Y cosa que no me ha gustado Ni un pelo Vale, vale, no sé dónde está la gente La verdad Pero me voy a venir por aquí Vale Vale, me quedo por aquí 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 Intentando poder respawn Vale, me ha dado la mocha Cosa que no me gusta Que me den la mochita Eh, pero tío ¿Qué haces ahí, tío? Ya empezamos Ya empezamos a campear Ya empezamos a campear, tío Ya empezamos a campear Ay, qué mala suerte Que no te haya dado la mocha, tío Te vas a llevar Un mochazo Un día de estos Vale, pues toma Te la lleva Vale, madre mía Me ha matado con la P90 Normal P90 es muy rápida Y yo Vale, me han disparado Vale Eh, recargamos Madre mía Dos mochazos, tío Me da dos mochazos No entiendo Dos mochazos Cómo me puede dar Dos mochazos, vale No entiendo también Porque está al lado Vale Eh Vale Me lo cargo Me lo cargo Vale Me voy a meter por aquí Por esta zona Me voy a meter por esta zona Vale Vale ¿Cuánto le hago? ¿Cuánto le hago? 50 en 2 50 en 2 La verdad es que Vale Me lo cargo Vale No sé por dónde salgan A lo mismo Vale Vale Me mata el de arriba Siempre me mata el de ahí arriba Siempre hay uno ahí arriba ¿Qué? Me lo voy a tener que cargar Porque claramente No quiero que siga campeando Ahí arriba No vamos mal Vale Vale Pues Te reviento Vale ¿Cuánto le he hecho? 44 en 2 44 en 2 No le hago lo bastante Para matarlo Eso sí Lo he matado Pero no le hago lo bastante Voy a venir por aquí Vale ¿Qué haces tú aquí, tío? Viene por aquí Tiene que haber gente aquí Seguro Seguro que tiene que haber gente aquí Vale ¿Cuánto le hago? 79 en 1, tío ¿Por qué no le he matado De una bala Con la escopeta? Con la escopeta Supuestamente Bueno Pues toma La cabeza Supuestamente Pasa eso Eso con la escopeta Que lo matas de una bala Y si uno no Hay campeando Pues la verdad Es que sería lo mejor del mundo Que no campearan Porque claro Si campean Todo es una mierda Todo es una mierda Si campea la gente La verdad Así que vale Voy a subir por aquí Voy a subir por aquí ¿Qué haces ahí, tío? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Tío De verdad La gente ¿Qué hace con su vida? ¿Qué hace la gente con su vida, tío? No entiendo ¿Qué hace la gente con su vida? Intentando subirse Subiéndose En las zonas más difíciles Vale Siempre me gato al mismo Vamos a una buena posición Pero a la vez Quiero Es decir Mejorar Todavía Vale Le he dado la cabeza 72 en dos, tío 101 en tres Vale 101 en tres ¿Qué haces ahí, tío? De verdad De verdad, tío ¿Qué haces? Desesperado estoy Pues toma Pues toma Pues toma Pues toma Joder No me diga que no le he matado No me diga que no le he matado Vale ¿Cuánto le hago? 75 en dos Casi lo acusillo Joder Joder Partida muy complicada, ¿eh? Ahora mismo Partida muy complicada Vale Estoy a 21 de vida Vale Menos mal Menos mal Pero me mata uno Repareciendo ahí El compañero se lo ha cargado ¿No? Sí, se lo ha cargado Ya van por la pistola, tío Ya van por la pistola Ya van por la pistola ¿Cómo pueden ir? Ya por la pistola Vale Me lo quitan Y me matan a mí Claro Claro que sí Me matan a mí Claro que sí Que me matan a mí Pero si le ha acusillado Si le ha acusillado, tío Vale No sé dónde está el nota Creo que está muerto Pero no entiendo La verdad Me estoy quedando muy, 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 muy atrás Joder, tío Qué asco de gente campeando Qué asco la gente Es una campera, tío Vale Vale Madre mía Me llamamos Vale Uf Casi se la lleva, ¿eh? Casi se la lleva Casi se la lleva Vale 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 Madre mía Vaya raza llevamos Vale Madre mía Qué rachita, ¿no? Vale Madre mía Qué racha llevamos Llevamos una racha impresionante Llevamos una racha impresionante Madre mía Madre mía No sé por dónde ir ya Madre mía Qué me mata, tío Llevando una racha muy, muy, muy buena Podremos Podremos ganar Podremos ganar No, tío Quedamos quintos Quintos Bueno, chavales Espero que os haya gustado el vídeo de hoy Si les da like, comentas Agradecer y suscribirse para más vídeos de CSGO Y bueno Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós